Tanto que he luchado por tu amor Y tal vez esta mi última carta Y tal vez esta mi última carta A cambio de nada, lo he dado todo A cambio de nada Ansioso en amarlas, siempre doy cariño Y mal me paga He soportado, más que una pena, una desilusión Una tristeza, una decepción Yo he fracasado Hay un culpable Y ese culpable es mi corazón Por ser tan débil y en cosas de amor Todo ha entregado Y tal vez esta mi última carta Será que el amor no nació para mí Será que nací para ser feliz He caído de la nube que viajaba Volé tan alto que se cansaron mis alas Cuando ya estaba coqueteándole a la luna He despertado, pues solo un sueño Allí empecé a conocer la amargura Y hoy mi alegría se viste de negro Será que el amor no nació para mí Será que nací para ser feliz Y tal vez esta mi última carta Y tal vez esta mi última carta Para mis padrinos Borgería, Certones y Luchy Cariño Debi, Viral Díaz y Carolina y Sánchez Cruz Los hijos del retoñito Hoy vuelvo a sembrar otra ilusión Y en ella guardo mi última esperanza Y en ella guardo mi última esperanza Que vuelva mi alma, que vuelva mi vida Todos sus sueños Yo soy quien te quiere, yo soy quien te ama Dame tus besos Sigo luchando, todavía no me siento un perdedor Yo tengo fe que un buen hijo de Dios Nada me falla Otro cariño, tal vez me espere con otra ilusión Y este impotente será el vencedor De la batalla Y tal vez sea esta mi última carta Será que el amor no nació para mí Será que nací para ser feliz Me he caído de la nube en que viajaba Volé tan alto que se cansaron mis alas Cuando yo estaba coqueteando en la luna He despertado, fue solo un sueño Allí empecé a conocer la amargura Y hoy mi alegría se viste de negro Será que el amor no nació para mí Será que nací para ser feliz Y tal vez sea esta mi última carta Será que el amor no nació para mí Será que nací para ser feliz Y tal vez sea esta mi última carta ¡Suscríbete al canal!